¿Qué onda Betos? Bueno gente, en este video vamos a estar comparando las frutas de Blockstreet con las de Fruit Battlegrounds O mejor conocido como Campo de Batalla de Frutas Para poder hacer este video tuve que pedirle ayuda a la gente que me preste sus cuentas de Fruit Battlegrounds En donde tengan frutas con todas las habilidades bloqueadas para yo poder ver todas bien Así que les agradezco a todos los que me prestaron sus cuentas por hacer este video posible Obviamente a cada uno lo voy a regalar con Blockstreet ya que me prestó su cuenta y nada que les agradezco de corazón Así que dicho eso, espero que disfruten del video, los amo, los adoro y nada, los dejo Bueno, acá estamos en el Blockstreet. La primera fruta que vamos a comparar es la Fenix Ya que me prestaron una cuenta que tiene la Fenix con todas las habilidades y la transformación y todo Así que vamos a ver la Fenix en Blockstreet. La Fenix es hermosa visualmente así que es una muy buena comparación boludo Bien, primero que nada tenemos los clics Me andudo como el horto Primero tenemos los clics ahí con unos efectos muy lindos, muy clean boludo Pumba, muy facharon los clics, por Dios Luego tenemos la Z, sacamos alas ahí, hacemos God Tenemos la X, que es esto, que básicamente te cura, es una bola Luego tenemos la C Esperen, esto lo tengo que probar con una NPC Vamos vuelta, ahora sí, ahora sí Pumba, lo hacemos pija No sé por qué mi PJ no subió, se trabó con el escaloncito de acá Bueno, luego tenemos la F Que volamos básicamente Y la transformación Pumba, que nos transformamos en un penis Con la transformación tenemos clics aquí Muy facheros, muy facheros estos clics Luego tenemos la Z, que dispara tres cosas y dejo prendido todo La X, que también es la misma bola Y la C, que es básicamente también lo mismo Pumba, mirá ese mierda todo Y luego tenemos la F, que hace Te hace concha La verdad que es muy fachera la Fenix Hermosa visualmente, es una locura Una fruta muy linda y bien hecha Pumba Y bueno, ahora vamos a ver en Fruit Battlegrounds A ver qué tal es Bien, acá estamos en la cuenta Estacamos en la cuenta Le agradezco a una banda Nerizai 81 38 What the fuck Garou ¿Qué haces acá? Te agradezco un montón Van a poder prestarme la cuenta En serio, muchas gracias Ok, vamos a ver la Fenix Espero que este tipo no me mate Por favor Le pido No me mates Por favor No me mates No me mates Por favor A ver Vamos a probar la primera habilidad El 1 Fuji No sé leer Fuji a Sammy Vamos a probar Tenemos ahí No sé qué verga hice Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta Está muy linda Vamos a probarla con este tipo A ver Está buena Está buena Me gusta el 1 Ahora vamos a probar el 2 Talon Slam A ver qué hace Está picante Está buena Está buena A ver Espero No le quiero pegar No, me está pegando Me está pegando No, papi 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 conmigo No Tomá Soy un Fenix Loco Soy un Fenix Uy, le hice pija Boludo Ahora vamos a probar la tercera habilidad Fenix Infierno Metemos una patada A ver si este tipo nos deja Nos deja probarla Permiso No No, boludo Ahora vamos a ver el blue de Beard Uh Tiene una bola Uy, casi se la pongo Ahí está Ah, está God Está God Y ahora vamos a ver lo más interesante La transformación, boludo Nos transformamos ahí Oh My God Somos un pájaro Bueno, vamos a probar rápido las habilidades El 1 Ok, hace eso Es como que lo mejora un poquito Después vamos a ver el 2 No hice nada Y se están cagando trompadas Acá, boludo No puede ser Yo me voy Yo me voy Yo me voy Ah, volamos O no ¿Qué hacemos con esto? Ah, con el 2 volamos God Bueno, ok Es un vuelo Luego tenemos el 3 What the fuck No, es hermoso el 3 El 3 es hermoso Está God El 3 No te sentí Y ahora La cuarta habilidad Blue de Beard A ver, ¿qué hace? Ok Uh, lindo efecto Bien Y la tiramos Ok, tiramos 4 bolas A la verga Esta barra acá no sé qué es Supongo que es la duración de la transformación Porque no puedo estar todo el día transformado A ver, permiso No, Luffy Pum, pum, pum Uh, amigo ¿Qué carajo? El ruido que hace es una locura Me voy volando Adiós Me voy Adiós, imbéciles Y en el aire te la pongo Pum, pum Lo maté Amigo, es una locura Es hermosa Y me la transformé Porque se me fue la barra Ok, perfecto Me encantó Muy lindas las dos La verdad Muy hermosas Bien, la siguiente fruta Que vamos a comparar Es la temblor O la Quake Vamos a ver entonces Las habilidades Para eso vamos a necesitar Un NPC que nos ayude Un NPC de prueba Y hola, compá Tiramos la Z La Z está buenísima Te rompe todo el Windows Y te hace pija Después tenemos la X Que tiene una bola Y la Z que ataca como los costados ¿No? Puma Te manda la mierda Y luego tenemos la B Que es el Tsunami Que hacemos puma así Lo dejamos ahí estuneado Todo tonto Y ahora vienen las olas ¡Oh, Tsunami! Ok, y acá estamos en la otra cuenta Que tiene la Quake Muchas gracias a Facu Por prestarme la cuenta Te amo Facu Lo sabes Sos un capo Y vamos a probar Las habilidades El Todash, boludo God Bueno, vamos a probar Las habilidades de la Quake A ver qué onda en este juego Tenemos el puño Puma Uh, God Es como en el Block Street Se ve un poquito más fachera Pero está piola Me gustaría agarrar a un jugador Pero no estoy viendo a nadie Acá hay un tipo Pero no quiere pelear el tipo Toma Bueno, le hice pija Bastante, bastante bien, boludo No te rompe el Windows Como en el Block Street Pero está piola Después tenemos la 2 Erupción Ok, cargamos una bola ¡Oh, shit! Ok, golpeo al piso No, no fue tan impresionante Como pensé Luego tenemos el 3 Slam ¡Woo! Saltamos No, este está God Este sí está God, eh ¡Woo! ¡Oh! No, God Salimos y tiramos una patada Ese está buenísimo Luego tenemos el 4 Batido de isla Ahí lo hacemos así Y ¡Pum! Uh, esa está hermosa Esa está muy buena Ok, y me imagino que el 5 Es el que llamamos a las olas ¿No? ¿Se escucha? ¿Se escucha a las olas? ¡No! ¡Qué fachera las olas! No, muy buena Este está buena Está buena esta fruta La verdad Sí me parece más fachera Que la de Block Street La verdad Está piola Está muy piola Ok, la siguiente fruta para probar Es nada más y nada menos Que la Leopard Y sí, vale Y sí Nada más y nada menos Que la fucking Leopard Vamos a ver qué tal, boludo Tenemos la Z La vamos a ver bien rápido Porque lo que nos interesa Es verla en el otro juego Tiramos esto, boludo Pumba Gold Tiramos la Z Que hacemos Pum Muy linda Muy linda esa animación La Leopard la verdad Que está muy linda Está muy linda Las animaciones Sí señor Y luego tenemos la transformación Que es una verga A mí no me gusta Lo sé Tiene clics Tiene clics Obviamente tiene clics Ahí mira Y pegame un grito Y bueno, nada Básicamente lo mismo Pero transformado Está muy fachera Lo único que no me gusta De la Lopa para mí Es la transformación Que a mí En lo personal Está medio fea Está como yo Horrible Pero lo demás Está 10 de 10 Muy lindas animaciones Así que god Ok, acá estamos en la otra cuenta Un abrazo al Stixito Stixito Ah, me cae la pa Stixito Te amo, boludo Muchas gracias por ponerme la cuenta Ah, dejame Ah Vamos a ver La Leopard Gente Vamos a ver la Leopard Tenemos el primero Que hace así Ok, no sé qué pasó Hace así Puma, corremos Uh, amigo Está muy buena Se va tepeando Y le mete una piña En toda la panza Luego tenemos el 2 Espira el kick Que me imagino Metemos una patada Uh, es como la de Bloxys Pero mil veces más fachera Me gusta más Me gusta más, boludo No sé God Muy buena Muy buena Muy buena Vamos a verla de vuelta No, me encantó No, rompí el árbol La puta más Tenemos el 3 Cloud Barrage A ver qué hace Uh, no, no, no Es como la Z Pero Ah, no, para Ah, no, para Y luego tenemos el 4 Predators Prowl A ver qué hace No, nos transformamos en un No Jod Nos transformamos en un perro Cualquiera Quiero morder a este Quiero morder a este A ver si me deja Uh, God Pana God, pana Ay, la re No, la re La mordedura No, perdón Bueno, y vamos a ver la transformación Que es lo que más me importa a mí Oh Por favor No, claramente Le rompió el orto a la de Bloxys O sea, es Shigachat Cualquiera No, es hermosa Uh, me cago palo Está muy buena Muy buena Me gusta una banda de transformación Y vamos a usar las habilidades rápidas Porque se me está yendo Se me está yendo Tenemos los clics Que están bien Son medio lentos Comparado a la de Bloxys Pero está bien, boludo Tenemos el 1 Que es lo mismo Pero como más grande Luego tenemos el 2 Spiral kick Que me imagino que también es lo mismo 3 A ver cómo es el 3 Porque antes se transformaba en un ch... Me confundí la habilidad Nada que ver El 3 era el de los garrazos Que hace así No, está muy hermosa, está muy linda Y luego tenemos el 4, que este sí era el que se transformaba con un perro Y a ver ahora qué hace Eso fue triste Vamos a verlo con un NPC, boludo Vamos a verlo con un NPC, ahí, puma No, what the fuck, la leopar, boludo ¿Qué es eso? A ver, es una locura el 4 Y vamos a ver el 5, que sería como la ulti, ¿no? A ver Se trabó todo, no sé qué pasó Tengo que probar el 5 de vuelta, boludo, el 5 de vuelta Ok, nos ponemos así en posición Ahí saltamos, ok, bueno, está hermoso No, pero el 4 no tiene sentido, boludo El 4 es que mirá, amigo, what the fuck No, no, es increíble, boludo Bueno, la leopar en este juego está muy bien hecha La verdad es hermosa, boludo, me encantó Ok, la siguiente fruta que vamos a probar es la perro Fruta, otra fruta interesante con transformación para probar, boludo, para probar Bien, vamos a probarla bien rápido, bien rápido Porque ya todos la conocemos en Bloxy, ¿no? Tenemos las lagas venenosas Y tiramos cum, luego tenemos esto Cum, que también tiramos más cum Luego tenemos la niebla tóxica Que es una niebla tóxica Luego tenemos la ira de serpiente, que es esto, básicamente Uy, uy, uy Uy, le hice pijo Y la transformación, que ya casi la tenemos Pum, le tiramos ahí más cum Transformación, no carga más Ahora sí Y nos transformamos en esta cosa fachera Pero la Z ahí, sigue siendo más cumuleta Y lo más importante es la C, boludo, que la C te deja así No se ve una verga, no entiendo nada Y tenemos la F, que hace un vuelo pero más grande Y tiene tres cositas alrededor Que hace puma Muy fachera la Venom, la verdad Está muy buena Ok, ahora estamos de nuevo en la misma cuenta Me gusta esta cuenta porque tiene un gato en la cabeza Este tipo tiene muchas frutas Es un enfermo Vamos a probar entonces la Venom Tenemos el 1 Uy, ya me gusta la animación WTF lo saca de la boca Saca una bola de la boca, increíble Uy, muy linda, muy linda No, es hermosa, es hermosa Es hermosa, boludo, es hermosa Luego tenemos el 2 Nos transformamos en una cosa violeta Mea loli Uy, saltamos No, es hermosa Luego tenemos el 3 Toxic Hydra Qué fijas eso, boludo Bueno, invocamos un bichito No sé si hay gente que lo sigue o qué verga Pero bueno, invocamos un bichito Luego tenemos el 4 No, es una locura, amigo Está muy bien Está muy bien, boludo WTF, wait control Y tenemos la E Esta tiene muchas habilidades Uy Ah, esto hace el Toxic Hydra Invoca un coso que dispara Es como una torreta No, es increíble A la verga El rango que tiene Está roto eso Ok, ahora tenemos la E Que vamos a probarla Ahora sí Ok, es un vuelo Es un vuelo muy fachero Por cierto O sea, está hermosa Luego tenemos la transformación No, no transformamos Senó un bicho mamadísimo Es medio raro Es como la Leopard Vamos a probar rápido las habilidades Tenemos el 1 Ok, hace como lo mismo No sé si es más grande el área o qué Luego tenemos el 2 Venom Rod Que es como Es lo mismo también Es lo mismo Y la torreta Que me imagino que es lo mismo WTF A ver, me confundí La torreta era el 4 No hay que ver Bueno, transformado no tiene torreta No sé qué verga hace Pero está hermosa Y bueno, tenemos el vuelo después Uy Que está fachero El vuelo está muy fachero, boludo Bueno, God la Venom La verdad Si me gusta más en este juego Que la de Blockstrix Está muy bien, boludo Está muy bien Ok, ahora le voy a regalar A los que me prestaron la cuenta Un Game Pass O lo que necesiten en Blockstrix Este me pidió la Yoru Así que se lo voy a regalar Tomá, gracias Facu Por préstame la cuenta Te regalo la Yoru Bueno, espero que la disfrutes Porque sos un capo, bro Alto poto Eso, eso Lo que él del pie dijo Ya saben, gente Suscríbanse a Gato Es Llamo, pana Sos un capo Bueno, el siguiente que le vamos a dar Un regalo Es a Stipsito Que era el que tenía las cuentas Re chatadas con altos de infas Él no me pidió Ningún Game Pass en Blockstrix Él no me pidió uno en este juego Así que se lo voy a regalar Nota que le encanta este juego Pero bueno Le vamos a dar el destoraje No, se salió, boludo Ok, ahora sí Stipsito es Y chica Puma Regalar ¿Quieres comprar almacenamiento? Sí Se lo regalamos Otra le agradezco un montón Por préstame la cuenta Te amo, brother Ok, y al último que le vamos a regalar Es a tal También al que me Me presté la cuenta Le vamos a regalar La Yoru También le vamos a dar Mítica Yoru No, se salió Ahora sí, boludo Ahora sí Ahora sí Le regalamos la Yoru Al pana que también me prestó la cuenta Y me ayudó, boludo Y bueno, gente Lo vamos a dejar por acá Si quieren una segunda parte Porque todavía quedan muchas frutas Para ver Denle bastante apoyo al video Y yo voy a hacer una segunda parte De nuevo les agradezco A todos los que me prestaron la cuenta Para poder hacer este video Dicho eso Espero que hayan disfrutado de este video Ya saben que los quiero una banda Yo me despido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!